Si somos una provincia que se proyecta para hacer potencia turística, lo primero que hay que tener en cuenta son las redes viales. Cantidad de plazas que ha informado la provincia que se han ocupado, que estamos hablando de un poco más del 50%, estamos hablando de 5.000 plazas, la verdad que es muy exiguo y hay que tener en cuenta que nuestros microemprendedores, sobre todo de la zona de Quebrada Puna, viven del turismo y hoy no están viniendo ni propios, ni argentinos, ni extranjeros a visitarnos, así que es un tema preocupante, sumado a eso a la situación, por supuesto, económica en general, donde la actividad privada se ha resentido.